El pasado sábado en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Santander tuvo lugar dirigido y coordinado por la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra las labores logísticas relativas al embarque en el buque Rorro Passenger GUT de los vehículos y material militar que participará en el ejercicio Brilliant Jump 20 de la OTAN que se desarrollará en Lituania durante las primeras semanas del mes de noviembre. El material embarcado viaja en el GUT de bandera sueca con destino al puerto lituano de Klaipeda. El material transportado está constituido por 62 vehículos y 19 contenedores.